Cada vez que me recuerdes, la noche amiga me lo dirá Y donde el cielo y el mar se pierden, cuantas estrellas me alumbrarán Es uno de los grandes goleadores que dio el fútbol de Catamarca Tiene entre 350 y 400 goles en partidos oficiales Debutó muy jovencito, a los 16 casi ya con 17 Se llama Pedro Esteban Avellaneda, está con nosotros, nos abrió la puerta de su casa Pedro, ¿cuándo arranca esta historia? ¿En qué equipo? Yo arranco jugando en Sumalao Yo iba a pasar a jugar a Vélez, en la inferior de Vélez Y se produce un cambio y voy por un techo oliva a Sarmiento En el 65 llego a Sarmiento A jugar Sarmiento en esa época estaba en el descenso Y ahí va mi hermano Domingo, que era un poco el que me llevaba a jugar Y ahí empieza mi carrera en Sarmiento Estando en el descenso De refuerzo en Villacuba O sea que tuve la suerte de jugar en varios clubes y salir campeón con varios Ahora Pedro, seguramente a lo largo de tu carrera hay muchas anécdotas, ¿no? ¿Cuál crees vos que es un poco la que hoy te recordás como si fuera ayer? Y de anécdotas de las buenas tengo un montón Porque compartí con changos que ahora los encuentro Estamos todos medio viejitos Y nos sentamos a recordar las cosas del fútbol Y bueno, los viajes a Salta, Jujuy Que íbamos en distintos autos Era una cosa bastante... No tenía el nivel profesional Creo que ese es el motivo por qué traen jugadores de afuera Había más camaradería Era otra cosa Era un grupo que no critico Sino era la vivencia mía, claro Pedro, ¿cuál era el fuerte tuyo? Se habla de la Avellaneda Letal Que era goleador Pero ¿cuál era tu característica fundamental, digamos? Y yo hoy te puedo decir que yo era un jugador De esos que, como decían en la jerga de los changos Los tontazos, esas pelotas que agarraba de lejos De cualquier lado La embocaba Había partidos que hacía goles de 30, 40 Que después me di cuenta que realmente le pegaba fuerte Porque hacía hoy, o si no, las jugabas de cabeza Los goles de cabeza Un poco más alto yo que otro Y era un jugador de área Un jugador que andaba siempre rondando ahí Y tenía la suerte de partido Una vez hasta sentía un poco de vergüenza Aquella final de juventud Y es como una anécdota De juventud y defensores Que el defensor trajo varios jugadores de Tucumán En el 83 Lo dirigía Tolosa Y yo habría tocado cuatro pelotas Y metí dos goles Con esos dos goles ganaba Y yo decía Los otros changos se matan corriendo Yo lo único que hice Fue un momento que no caía No caía, no llegaba Y bueno, cayeron Y las metí a la... Y bueno, yo fui el mejor para todo Porque claro Porque esa es un poco la realidad del fútbol El que hace los goles Y lleva los méritos Los otros se sacrifican Y por ahí son menos alabados Que el que termina definiendo Pedro, ¿y cuál es el mejor? El que vos decís Este fue el mejor gol que hice en mi vida ¿Te lo acordás? Son muchos los que hiciste Pero me imagino que hay uno mejor Hay una anécdota De que yo vendía artesanía Viajaba Y fui con un amigo a Buenos Aires Y volvía Volvía ya una noche Ya veníamos medio tarde Y ya fui directamente a la liga Y me bañé Y entré Ya estaba en el banco En su frente Porque ya estaba el equipo formado Y bueno Perdíamos con Vélez Dos a cero Y por suerte En esa época Las canchas Y bueno Vos las vi Y se llenaba No sé La gente por ahí No tenía más que decir Si iba a haber fútbol Pero estaban las canchas llenas Y ese día Entro yo A los 30 minutos Una cosa así Y entro a jugar Y viene un centro Salto a cabeza Meto el gol Y la otra jugada Viene un centro La paro con el pecho Fuera del área grande Hay una media vuelta Y la clavo en el ángulo Ni yo lo podía creer Y ahí le empatamos el partido En cinco minutos Que hago yo los dos goles Y después hacemos un tercer gol En el segundo tiempo Le ganamos a Vélez Un partido Este Que son las anécdotas Así que te puedo contar Como esa de juventud Y como Y como muchas Muchas anécdotas De 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 jugar Y Y hacer goles Por ahí Me acuerdo de una vez Cayo Casusa Al cual yo era Almirador De él Como jugador Me agarraba la oreja Y me decía Usted tiene una suerte Pedro Gracias por abrirnos las puertas Y seguramente La gente Ha disfrutado Con todas estas anécdotas Con Con tu riqueza Y con tus goles Hermano Un abrazo grande Y felicitaciones Bueno Te agradezco Porque Realmente Este Me has hecho Recordar Las épocas lindas Que hay De la cual yo Yo estuve Acá Viajar al interior Siempre fue al norte Representando a Vélez A Sarmiento Y Y me llevo Recuerdos Tengo realmente Recuerdos hermosos En los clubes Que estuve Con tu riqueza A Sarmiento A Sarmiento A Sarmiento A Sarmiento Gracias.